TF2Hunt, pruebe su suerte en el jackpot, o unir a coinflips con las comisiones más bajas, obtenga una oportunidad de ganar dinero libre a día por participar en nuestros entregas, tf2hunt.com A ver gente, acabo de subir un video y sale el update, es una cosa increíble, nunca pasa, nunca, no sé si nunca salió al Scream Fortress el 1 de octubre, pero salió, estamos en Scream Fortress 12 ya. Se agregaron 4 mapas de la comunidad, Megalo, Bloodwater, Hassel Castle y Moldel Grove, o sea, todos los mapas que vi yo en la workshop no salió ninguno, increíble, no la tenía ningún mapa este año. Se agrego una nueva caja que vamos a ver los cosméticos ahora, denme un segundito, nuevos efectos inusuales y también hay una nueva caja de Warpaint de Scream Fortress, si no te dieron la cárcola te van a dar ahora y ese tipo de cosas. Pero yo quiero hacer hincapié en algo, hicieron una actualización de manpower, pero manpower en general, o sea, hasta estadísticas de los personajes, tipo ahora con el scout cuando usas la garra te mueves mucho más lento. En general, ahí se describe en el texto todo, pero es que sin potenciador va a 0.8 veces de velocidad y antes era mucho mayor, ahora con cualquier otro, ahora un scout con cualquier otro potenciador va a 0.65 veces más rápido y antes era 0.8. Se cambiaron cosas de los golpes críticos, tipo las armas que obtienen aumento de impacto crítico en objetivos aéreos ya no lo hacen en manpower. Al médico se le rujo la tasa de curación y la tasa para obtener la supercarga cuando se lleva un potenciador o se cura alguien con potenciador. O sea, imagínate, estamos hablando de nerfeos en manpower, es que esto no tiene nada de sentido, hermano. Yo pregunto a ustedes, ¿esto salió de la workshop o algo? ¿Alguien lo subió, una guía, un archivo del manpower? Porque es que no lo entiendo, ¿ah? Ya no hay sobrecarga, o sea, overgear a las personas que tienen potenciadores, o sea, si tú tienes un potenciador de defensa, pues mira, ya no te van a poder hacer overgear, vas a tener 300 de vías si eres heavy y ya está. O sea, ¿qué está pasando acá? Es que no me lo puedo creer, loco. Con el engine las construcciones transportadas se desplegan instantáneamente, pero es que lo que no entiendo es por qué manpower ahora, ¿por qué ahora? Tipo, no sé, metamapas de manpower o algo, no sé, pero ¿por qué balancearlos? Ahora con el spy no puedes hacer un backstab cuando estás conectado con el gancho a un enemigo, lo cual está bastante bien. El tiempo de despliegue del cuchillo ya no es instantáneo al cambiar de arma, bien. Dejando de lado ya los personajes que creo que leí como lo más importante, lo demás ya, si quieren leerlo ustedes, leanlo. Pero hay cambios en el equilibrio del juego, o sea, en el autobalance y en el si alguien te domina, o sea, esto es muy raro. El autobalance sigue siendo igual como siempre, si una partida está muy desequilibrada, se va a equilibrarse al esto. Y dice desequilibrio de habilidades entre equipos, ojo, o sea, si vas ganando te pueden mover el equipo contrario. Aunque estén los equipos llenos, dice esto, o sea, no va a ser necesario que haya un desbalanceo de números, sino que según esto, si se ve que el equipo red va ganando por mucho, pues te van a mover al tiro al equipo blue para que se equilibre. Si esto es así, me parece pésimo, pero bueno. Y si te domina un jugador, ese jugador, para ti, va a tener por un cierto número de tiempo una marca para morir, o sea, las a poder hacer minicríticos, supondré, y sus powerapps van a disminuir, ya sea de daño, de vida, de lo que sea, ¿sabes? Esto lo encuentro como raro, es que va a haber gente que le va a gustar, porque a la gente que no es muy buena le va a gustar, obviamente, va a decir, oh, genial, pero la gente que juega bien va a decir, pero ¿cómo alguien que tiene dos horas me puede matar con un puro hit? Porque tengo una marca para morir, o porque mis modificadores se cambian. Aquí dice marca para morir, y yo no sé si se refiere a la marca de minicríticos, o que siempre vas a estar visible en el mapa, yo no lo sé. Supondré, loco, que es la marca del minicríticos. No lo sé, loco, esto es muy, muy raro, me sorprende que haya salido manpower, y yo estoy como medio en shock, no sé ustedes, loco. Si alguien quiere saber todo lo manpower, por favor, leas el parche. Yo te descarto ahora que no voy a hacer un video hablando manpower, porque siento que ese modo de juego está abandonadísimo. Aunque intenten buffearlo, nerfearlo, como quieran decirle. Si no sacan mapas nuevos o algo así, la gente no va a jugarlo, aunque lo tipo nerfeen ahí con algunas cosas. Yo no lo veo, no lo veo futuro de ese modo de juego.